Eso... 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 Había subido a la madre y construí una paella. Eso... Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me fui entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y al otro la vente paellera. ¡Ahhh! ¡Ahhh!